Buenos días con todos, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Hola, hoy día es 8 de marzo del año 2018 y antes de pasar la lista quiero mandarle un saludo especial a todas las mujeres, a las que están presentes en esta sala, a quienes son parte del consejo y a quienes nos siguen a través de las ondas de MiraTV. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, nosotros tuvimos una celebración hace dos días atrás acá, donde premiamos o destacamos a 7 personas, 7 mujeres, por sus historias de vida y por cómo ellas están impactando en la sociedad y qué cosas están haciendo para construir un mejor Perú sin duda, desde la perspectiva que cada una de ellas tiene. Dicho esto, le vamos a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo, que es mujer, que tome la lista. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Presente. Señora Valia Barac Pastor. Presente. Hay cuoros, señor alcalde. Con el cuoros reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos un acta que ha sido distribuida entre todos los miembros del consejo. Este es el acta de fecha 27 de febrero del año 2018. Ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna observación con relación a la misma. No teniendo observaciones con relación al acta mencionada, vamos a proceder a su voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar dicha acta, si nos expresaron un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una carta remitida por el regidor Alfredo Ligabriel solicitando licencia para ausentarse de sus labores como regidor a partir del jueves 15 al 19 de marzo y lo efectúo en virtud al amparo del numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Muy bien, dado que hay ese pedido, vamos a someter la solicitud para ver si pasa a lo que es orden del día. Y a aquellos miembros del consejo que estén a favor de pasar esta solicitud a la orden del día, si van a ser pensado en un señal de conformidad, pasa a lo que es orden del día. Muchas gracias. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito en Secretaría General? Ninguno, señor alcalde. No tenemos pedidos hechos en ese sentido. Vamos a lo que son informes. Ofrezco el uso de la palabra por si alguna regidora o regidor quisieran hacer algún informe. No teniendo informes, no sé si la Secretaría General tiene algún informe o algún funcionario. No. No tenemos informes. Muy bien. Ahora sí, entonces pasaríamos a lo que es orden del día. Proyecto de ordenanza que reglamenta el proceso de formulación del presupuesto participativo del Distrito de Miraflores para el año fiscal 2019. Al debate. Ofrezco el uso de la palabra. No tenemos debate. Procederemos al voto, entonces. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de acuerdo de Consejo, sigan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que deja sin efecto el acuerdo de Consejo número 063-2017 de fecha 28 de septiembre del mismo año, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Y aprueba la tercera adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú en favor de la Compañía de Bomberos Voluntarios Miraflores número 28. El mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Ofrezco el uso de la palabra. Esto viene con dictamen favorable, pero sin perjuicio de eso siempre es bueno poder debatir, de ser el caso. Si no hay debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, sigan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que opina sobre la petición de cambio de zonificación de residencial de densidad media a educación superior posgrado para los predios ubicados en la calle Junín número 333, 335, 355, 357 y 375 y calle General Suárez número 1041 del Distrito de Miraflores, presentada por la Universidad Continental, la cual de bien en improcedente, conforme con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y de conformidad con lo previsto en la ordenanza número 1911. Al debate, si alguna, si, regidora Patricia del Río de la Vida, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Este proyecto de ordenanza lo hemos visto efectivamente en la Comisión de Desarrollo Urbano. Tuvimos una votación unánime en favor de la improcedencia de este cambio de zonificación. Es más, quería además dejar en claro que este predio, o estos dos predios, están ubicados en una zona realmente donde hay viviendas unifamiliares y edificios multifamiliares, por lo cual no procede el cambio a un tema de educación. Es más, se hicieron, se repartieron 244 encuestas dentro del radio donde se ubica este cambio de zonificación y se obtuvieron respuestas, 63 de ellas fueron negativas y solo 14 fueron favorables. Perdón, 63 se recibieron, 14 respuestas fueron desfavorables y 49 desfavorables. O sea, no querían los vecinos este cambio de zonificación. Entonces, quiero repetir que nosotros hemos hecho esta votación en la Comisión y por unanimidad se declaró improcedente el cambio de zonificación pedido por la Universidad Continental. Gracias. Muy bien, entonces esto viene también con un dictamen por unanimidad, por la improcedencia. No sé si hay alguna otra intervención en mesa, si alguien más quisiera decir algo en relación a esto. Si no es así, vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se prestarán un señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Alfredo Ligabriel por el periodo comprendido del 15 al 19 de marzo del presente año por motivos personales. Al debate. Si no hay debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta licencia solicitada por el señor regidor, sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad de votos. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedirles a los miembros del Consejo que se sirvan exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta petición, sirvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias también. Y pues levantamos la sesión, dado que ya no tenemos más temas que tratar. Gracias.